Por el papá Francisco, hoy ustedes a través de nuestro canal pudieron ver esta videoconferencia precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde se llamó conjuntamente con Primeras Damas de algunos países de Latinoamérica a un nuevo pacto global educativo. Allí nuestra Universidad Nacional de Córdoba tendrá un papel preponderante. Se llevó a cabo una video llamada global dentro del marco del funcionamiento de las escuelas ocurrentes nacidas de una decisión del Papa Francisco. En medio de una gran crisis que vivía Argentina, una crisis que llevaba a que mucha gente agarrara las cacerolas y empezara a golpearlas porque gritaban que se vayan todos. Estamos viviendo la década del 90, termina con ese corralito. En medio de esa situación asume Jorge Bergoglio, el asobispado de Buenos Aires. Y él lo primero que dice es, si no cambiamos la educación, no va a cambiar el país. El tema principal fue realizar una recorrida por lo realizado hasta ahora y tratar el tema educación y medio ambiente. En Argentina se destacó la Escuela de San Antonio de los Cobres en Salta. San Antonio se encuentra escondido, entre frío y las alturas y está muy alejado de todo. El equipo de escuelas pudo llegar aquí, tuvo el valor de llegar aquí. El Papa Francisco tuvo una videollamada especial con nueve primeras damas de Latinoamérica, entre ellas la de Argentina que oficiaba de anfitriona. El prelado hizo un llamamiento a un nuevo pacto educativo mundial orientado en tres ejes, gratuidad, sentido y belleza, y llamó a crear la Universidad del Sentido que integrará con contenidos y mentoreos nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro. Por eso en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Escolas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas.